¡Cóxido norteño! Y ahora, con las cosas, de la mejor música norteña ¡Cóxido norteño! ¡Cumbia tejana! ¡Corrido! ¡Cóxido norteño! ¡Fase guía! ¡Bajo eléctrico! ¡Bajo eléctrico! ¡Bajo eléctrico! ¡Curva! ¡Bajo eléctrico! ¡Y voces! ¡Segúnen! ¡Balta la vida! ¡A este! ¡Cóxido norteño! ¡Cóxido norteño! ¡Prepárense! ¡Oye aquí! ¡Cóxido norteño! ¡Cóxido norteño! ¡Cóxido norteño! ¡Cóxido norteño! ¡Ok! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Señores! ¡Nosotros somos Código norteño! ¡Para todos los que tienen la vida! ¡En especial! ¡En especial! ¡A la generación! ¡Por la generación! ¡Cortín! ¡En serio! ¡No! ¡Buenas noches! ¡Han! ¡Felicidades! 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 ¡A los graduados! ¡Felicidades! ¡Vámonos con la música! ¡Con la música norteña! ¡Con la música directamente desde el Estado de México! ¡Para todos los mujeres, pequeñas y señores! ¡Y donde sea el grito de las mujeres! ¡Ese es todo! ¡Y el grito de todos aquellos futuros borrasos! ¡¿Dónde están? Y vamos a arrancar lo que esto es Esto suena así Y vamos a bailar hasta el mismo Y esto es un hijo de mi camino Si no fue tu sendero Mi destino es la pobreza Todas ambiciones de dinero Búscame otro camino Porque yo ya lo querido Quiero regresar ¿Pensaste a mejorarte? Hoy el sabor es muy rico ¿Por qué no es tu sendero? ¿Por qué será fácil? ¿Por qué no es tu sendero? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!